Continuamos recorriendo las comunidades de todo nuestro país, en este caso de los municipios que tenemos la dicha de recorrer todos los días para llevar la información oportuna. Hoy nos encontramos en Comunfort Guanajuato y bueno, hoy encontramos otra historia de éxito, una historia que deseamos compartir con todos ustedes para que vean que no hay límites, que no hay, digamos, topes, sino simplemente metas que hay que, pues, sobrepasar y alcanzar. Y hoy nos encontramos con Joaquín Colorado, quien nos va a platicar, pues, cómo es que él adapta una silla a su caballo para poder, pues, trasladarse de un lugar a otro, pese a que él esté incapacitado, pues, no puede caminar y que, bueno, las enfermedades que hoy le aquejan no han sido una limitante, sino todo lo contrario, los ha utilizado como un motor para seguirse impulsando. Pero vamos a platicar con Joaquín, así que, Joaquín, platícanos cuántos años tienes, de dónde eres, para que la gente te conozca. Soy de, tengo 24 años y soy de San Isidro, La Tapona. ¿Aquí en Comunfort Guanajuato? Municipio de Comunfort, sí. Oye, Joaquín, platícanos qué te pasó, cómo fue que terminaste, pues, inmóvil de la cintura para abajo, qué pasó contigo y, bueno, cómo has ido sobrellevando todas estas dificultades que la vida te ha presentado. Pues, a mí me salió un tumor en la columna y, pues, me operaron y ya no pude caminar y, pues, ahí, yo desde chiquillo siempre he echado ganas y no, no porque estoy así me detuve, este, pues, como yo siempre le digo a todos, pa' todo y mañas y yo usé las mías para salir adelante. Oye, Joaquín, ¿a los cuántos años pasa esa situación que te impide poder seguir caminando? A los 13 años. A los 13 años detectan el tumor. ¿Y es operable? Este, sí, pero así estoy bien por ahorita, gracias a Dios, ya. ¿Qué te dicen los doctores o por qué no quisiste operarte, Joaquín? No, pues, que hay muchos riesgos y, pues, no, pues, no me quiero arriesgar, mejor así. Mientras tenga vida, yo creo que voy a echarle ganas. ¿El riesgo podría ser que quedaras inmóvil completamente o cuál sería el riesgo? Sí, que ya me quede sin mover y, pues, así se me hace más difícil la vida sin poderme mover nada. Ahorita al menos puedo mover las manos o así. ¿Y hacer cosas? Sí, hacer cosas, sí. Oye, Joaquín, sabemos que, pues, tú decidiste adaptar algún respaldo en esta silla de montar para poderte mover y que sabemos que manejas un poco el trabajo de carpintería. Platícanos, ¿qué sigue para ti en tu vida, Joaquín? Pues, ahorita estoy pensando, este, ahorrar para comprar madera y ya después compro las máquinas y, este, pienso trabajar más después otra vez la madera. Ahorita me detuve un tiempo porque me puse un poco malo, pero ya me estoy recuperando y ya, ya voy. Te va a echar ganas. ¿Qué te pasó, Joaquín? ¿Por qué te pusiste enfermo? Este, es que cuando me operaron me mostraron un nervio que perjudicó mi riñón y, este, ahorita me están saliendo las secuelas de eso. Me pusieron una sonda en la vejiga y ahora la tengo que cambiar cada mes y también las pastillas cada mes, ya estoy tomando pastillas de por vida también ya. Oye, Joaquín, ¿y cómo le haces para cubrir todos esos gastos? ¿Con quién vives? ¿Quién te apoya? ¿Tus papás o tu esposa o tus hermanos? No, pues, mis hermanos y muchos amigos que tengo de ahí en San Jerónimo, o así, alrededor de aquí también hay muchos amigos que me apoyan. Pues, ay. ¿Con quién vives, Joaquín? Ahorita estoy viviendo yo solo, pero mi mamá vive cerca de mí y ahí me apoya ella también. Oye, Joaquín, fíjate que muchas veces la gente piensa que cuando hay una dificultad en su vida, pues, es algo que te marca un límite y que ya no puedes seguir adelante. Y hoy te vemos a ti, pues, que vives independiente, que estás tú solito echándole ganas. ¿Qué le dirías a la gente? ¿De dónde encuentras esa fuerza para salir adelante, Joaquín? Es, pues, ahora sí que, este, en Dios y en mis amigos que por ahí encuentro y me saludan y, pues, sí, en muchas personas. Oye, Joaquín, y además de, pues, comprar tu madera y iniciar tu negocio, ¿qué más te gustaría hacer con tu vida? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Cuál sería tu meta más importante o más grande? Este, pues, poner más negocios. ¿Como de qué? Pues, así, como vender, bueno, pues, así, más puestos de madera, este, cosas chiquitas, sí. Y, o comprar ropa y revenderla, así, así, ser comerciante de, bueno, de hartos, de hartos negocios, ser dueño de esto. ¿A quién le ayudas tú con tu trabajo una vez que ya logres tus metas? ¿A quién te gustaría ayudarle a tus papás o a quién? Este, pues, sí, a mi mamá y más que nada a ella, sí, y, pues, a mí mismo, porque, sí, batallo, aunque sea, de como quiera, acá hay trabajo nomás para... ¿Para pagar tus medicinas? Para pagar mis gastos, sí. ¿Y qué te dicen tus papás, Joaquín, para que te animes y le eches ganas y no te vayas a, pues, digamos que a entristecer? Este, mi mamá me apoya mucho, ella, este, me impulsa a echarle muchas ganas. ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cómo te dice que le eches ganas? Sí, sí, dice que le eches ganas, que, pues, de todas las cosas que hago, hay unas veces que me ha dicho que estoy medio loco, porque, este, ni ella puede creer lo que yo ando haciendo, porque, sí, le digo, pues, le digo, es que, ni ella creía cuando me subía al caballo, le digo, pero, pues, le digo, es más fácil para mí, para andar donde quiera, sí. ¿Hace cuánto que te subes al caballo, Joaquín? Porque ya va para... tres años, cuatro años, por ahí. Sí. Que siguen las metas, cumpliéndose. Mientras Dios me preste vida, yo creo que, si voy a echarle ganas, si voy a andar aquí, sí. Muy bien, Joaquín, oye, por último, por favor, platicales a los que te van a ver a través de nuestras cámaras, pues, mándales un mensaje para que no se desanimen, para que le echen ganas y que vean que todos podemos salir adelante y que, pues, basta con tener la voluntad de hacerlo, pero, dilo tú en tus palabras para que ellos se animen y vean que sí se puede. Pues, yo les digo que le echen muchas ganas, que no se detengan por nada, que no hay imposibles. Bueno, esta es la historia de Joaquín, un joven como un forense que no se detiene, que las limitantes no se han convertido en estorbos para él, sino todo lo contrario, simplemente pequeños topes que ha ido saltando para seguir adelante con su camino y su vida. Y, bueno, así como ahora hay muchas otras historias que vamos a seguir contando a través de este medio de comunicación. Así que siga con nosotros y, bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a todos los que nos comparten estas experiencias de vida. Y, bueno, seguimos aquí informando. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó a Navarrón.